La institución educativa reina del Santísimo Rosario se coronó con el primer lugar en la vigésima séptima Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2017 que llevó la denominación de Jorge Luis Torres Pachas destacado docente chinchano. Las estudiantes presentaron un proyecto artesanal que estuvo orientado a la purificación del aire que emite la quema de residuos sólidos. A respecto el especialista de CTA Alberto Solari felicitó la presentación de los 22 proyectos en esta feria refiriendo que serán siete los proyectos que obtuvieron el mayor puntaje quienes participarán en la próxima etapa que se realizará en las instalaciones de la institución educativa José Pardo Ibarreda. Sí, efectivamente el día de ayer se realizó el evento científico Eureka 2017 en la institución educativa José Pardo Ibarreda. Fue una actividad impecable, se hizo un análisis de todo el trabajo realizado por las comisiones finalizando con los resultados del jurado más o menos a las 9 y media de la noche donde dan como ganador a la institución educativa Reina del Santísimo Rosario. Es el campeón provincial que le da la responsabilidad para que el siguiente año 2018 sea la institución que va a organizar a nivel provincial también. Eureka sería su 28ª edición. Esto es una primera fase, la etapa provincial. Viene ahora la siguiente etapa que será entonces la institución educativa Reina del Santísimo que nos represente como provincia. La segunda etapa, la tercera etapa, disculpe, la tercera etapa se va a desarrollar también en la institución educativa José Pardo Ibarreda, es a nivel regional, en el cual van a participar los dos mejores proyectos por cada área de la categoría C y el mejor proyecto de la categoría D. Es decir, a nivel de la provincia son siete proyectos que van a participar a nivel regional que va a llevarse a cabo el día 6 de octubre de este año. ¿Cómo ha observado usted la presentación de cada uno de los proyectos? Impresionado por el trabajo eficiente de los asesores, en este caso los docentes, que han desarrollado capacidades y habilidades científicas en los estudiantes, de tal manera que han demostrado pues lo aprendido durante todo este proceso educativo. Profesor, entonces en lo que corresponde pues a estos siete proyectos, son siete los proyectos de Chincha que van a estar participando en la siguiente etapa? Sí, siete proyectos de Chincha que van a competir con los otros proyectos de las otras provincias que como les digo, la etapa regional va a ser acá en esta localidad, en esta provincia, en la institución educativa José Pardo y Barredo.